Hola, buenas, soy Sofía Roch y hoy quería hablaros de algo muy, muy importante. ¿Veis esta imagen? Bueno, y podéis decirme cuál es la función de esa acción que está realizando ese señor. ¿Por qué está haciendo pis? Bueno, pues muchos pensaréis, pues sí, pues está haciendo pis porque se eliminan las toxinas, los residuos, pues por ejemplo un exceso de sal, o quizás algunos sabéis que se elimina urea o creatina, o muchos otros residuos del cuerpo. Y entonces nosotros podemos pensar que el hacer pis es algo muy bueno porque elimina muchos residuos y es algo muy bueno para mí, de una forma así egoísta, pero ¿es solamente bueno para mí? ¿Me sirve solo a mí que elimina mis residuos? Pues no, porque el hacer pis tiene una misión muy, muy importante, una misión cósmica. ¿Y sabéis por qué? Porque si los humanos y otros animales no hicieran pis, algunas de las especies vegetales terrestres morirían por falta del nitrógeno. Sí, sí, ¿y eso qué es? Mira, os lo voy a explicar. Aquí tenemos el ciclo del nitrógeno. Cuando los animales o los humanos hacen pis o caca, ellos están eliminando unos desechos, unos residuos que son tóxicos para nosotros. Pues esos residuos, gracias a unas bacterias que están dentro de la tierra, las transforman y las convierten en alimento para las plantas. Sin estos nitritos y nitratos, sin este alimento, las plantas no crecerían. Y si las plantas no crecen, pues no sirven de alimento para nosotros, pero tampoco sirven de alimento para otros animales herbívoros. Y estos animales herbívoros no servirían de alimento para los otros animales carnívoros. Entonces, el acto de hacer pipí forma parte de una cadena muy grande, que es lo que hace que las plantas crezcan y se desarrollen. Y ese es el principio de muchas cadenas que están todas interconectadas. Pero claro, como hemos visto, no es solo que las plantas crezcan. Las plantas crecen y entonces nosotros también podemos beneficiarnos porque podemos alimentarnos de esas plantas o podemos alimentarnos de esos animales que comen esas plantas. Entonces, lo que en un primer momento parecía que era algo como yo hago pipí y esto me beneficia a mí solo porque elimino mis residuos. No, no. Eso tiene una misión, una función mucho más importante. Ayudar a las plantas a crecer. Pero, fijaos como al final eso me beneficia a mí también porque me sirve de alimento. Pero no solo eso. Recordamos que las plantas también están purificando el aire que nosotros respiramos. Así que el hacer pipí está conectado con muchísimos ciclos, con una cadena mucho más importante. Porque ya decía Montessori aquí en su libro, y ahora ya hablamos para los adultos de las tendencias humanas, que decía, por ejemplo, Montessori, doy mi vida y mi energía para contribuir a una parte esencial de la vida que vendrá después y que será mejor que yo. Si hablamos de la teoría filosófica de Montessori, vemos como que una acción aparentemente es egoísta, no sirve o tiene una misión, una verdadera de servicio, de altruismo para el resto de la humanidad. Y aquí Montessori nos pone otro ejemplo, que es el de la respiración. Tomemos al hombre, por ejemplo, necesita respirar, de otra forma muere. Así que lo que hace, en su provecho. Y cada vez que respira, las plantas podrían decir, si tuvieran un lenguaje humano, gracias. Las plantas no pueden evitar desprender el oxígeno. Si pudieran razonar las plantas dirían, no podemos vivir sin absorber bióxido de carbono y desprender oxígeno. Serían que al hacerlo, únicamente estarían manteniendo su vida. Pero en realidad es tan posible la vida para la especie animal. Y aquí Montessori nos dice, esta es la forma de trabajar de Dios. Todo está interconectado. Montessori nos dice, en el libro de la infancia a la adolescencia, que tenemos que dar al niño las llaves del mundo, las llaves del universo. ¿Y cuáles son esas llaves? Pues ya lo decía aquí, de la infancia a la adolescencia. El ciclo del hidrógeno, el ciclo del oxígeno, el ciclo del nitrógeno y el ciclo del carbono. Son las cuatro llaves del universo, de las cuales, a través de ellas, todo está interconectado. Toda la vida del universo. Por lo tanto, es importante transmitir a los niños que cada acción que realizan, por pequeña que sea, tiene unas consecuencias. Tiene unas consecuencias, pero no únicamente para nosotros, sino también para todo nuestro planeta. Y ya si el niño es mucho más mayor, pues le invitaríamos a investigar, ¿vale? Cómo se mantiene ese equilibrio en nuestro planeta, porque nuestro planeta es muy inteligente. Y mantiene un equilibrio que se llama la hipótesis o se llama autopoiesis, que es mantener ese equilibrio para que todo funcione perfectamente. Pero, ¿qué pasa? Que ahí, desde el año 1900, entró a formar parte un nuevo factor muy importante, que es el ser humano. Y que está interviniendo, interfiriendo más bien, vamos a decir, en ese equilibrio que nuestro planeta está manteniendo o intenta mantener. Entonces, podríamos invitar a los chicos más jóvenes a buscar información de cómo, por ejemplo, en el 1900, pues alguien inventó la síntesis para producir más nitrógeno, para que las plantas, para producir, vamos a decir, fertilizantes, para que las plantas crecieran más, para que se pudiese cultivar más. ¿Y qué efectos está teniendo eso actualmente? Sobre el agua, de los ríos, de los mares. Entonces, estamos diciendo que todo está interconectado, que cada acción que nosotros realizamos tiene un efecto, no solo sobre nosotros, sino sobre todo nuestro planeta. Y al final, esas consecuencias nos van a afectar a nosotros también, positivamente, como hemos visto, o de forma mucho más negativa. Es negativa, porque, por ejemplo, aquí dice que los fertilizantes también crean problemas, que estos añadidos de nitrógeno van a los ríos y que desembocan en los mares, que hace que se propaguen todas esas plantas que están consumiendo demasiado oxígeno y al final se conviertan en zonas muertas, donde nada puede vivir. Entonces, si le damos a los niños las llaves del universo, cómo funciona el mundo, cómo se mantiene ese equilibrio, que cada acción que nosotros realizamos va a tener una misión superior, una misión cósmica, y que todas esas acciones están interconectadas y al final va a repercutir en nosotros mismos. Eso sería la idea más importante de la educación cósmica en Montessori. Y hemos partido, si hablamos, y como dice, desde los niños muy, muy pequeñitos. Podría ser parte de esta presentación empezándoles, diciéndoles qué función tiene el hacer pipí. Pero qué función más importante tiene esa de hacer pipí. Bueno, espero que os haya gustado. Muchas gracias. Adiós.